Me han quitado el alma, caigo en el vacío Ya no siento nada, no siento ni el frío Tal vez no lo entiendas, yo no te lo pido Déjame que caiga, no caigas conmigo Y ahora tú te quedas ahí cantado como un pasmarot Y dices que no pasa nada así Los sueños se me rompen en mil piezas, mil pedazos Hablas desde tu castillo de maldito Hablas desde tu castillo de maldito Y ahora tú te quedas ahí cantado como un pasmarot Y tú te dices que no pasa nada así Los sueños se me rompen en mil piezas, mil pedazos Hablas desde tu castillo de maldito Y ahora tú te quedas ahí cantado como un pasmarot Me han quitado el alma, caigo en el vacío Ya no siento nada, no siento ni el frío Tal vez no lo entiendas, yo no te lo pido Déjame que caiga, no caigas conmigo